Había un policía que estaba llevando una valla, le agarró la lipotimia y se cayó, así que estaba ahí, tuve que atenderlo, porque el cuerpo médico demoró 5 minutos de llegar. Se golpeó, no se golpeó la cabeza, por suerte, está bien el hombre, después llegó el médico y él lo lleva allí a la enfermería del profesor. ¡Agua! ¡Agua, mire! Se golpeó con la valla. Se cayó la valla encima, la valla también le cayó. Se cayó la valla encima, el pecho. ¿Y qué no se golpeó? ¿No se va bien y pasó? Se empezó a dar vueltas. La valla no le golpeó la cabeza. Gracias. A ver, por favor, denos un pasito. A ver, por favor, denos un pasito. Estamos tranquilos, ya. Estamos en mi vida, ya. Sí, se marió y se marió. Gracias. 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 Gracias.